Hola mis fantásticos amigos, la navidad está llegando, entonces vamos a hacer unos copos de nieve de papel. Los materiales necesarios son un par de tijeras pequeñas, unas hojas de papel y tijeras grandes. Y vamos a ver el copo de nieve número 1. La medida A4 es rectangular, entonces tenemos que doblarla para hacer que se vuelva en un cuadrado. Entonces vamos a doblarla de esta manera y luego cortamos el sobrante y así nos queda un cuadrado perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es doblar el cuadrado en una forma rectangular y otra vez doblar el rectángulo por la mitad. Agarramos el rincón derecho y lo movemos en esta posición. Y hacemos lo mismo por la otra parte. Y esta es la forma que nos queda. Ahora empezamos con el dibujo, que es bastante simple y lo único que tenéis que hacer es mirar muy bien lo que estoy haciendo yo y bloquear el vídeo e intentar hacerlo. Y este es el dibujo terminado. Y ahora simplemente vamos a recortar. Una vez cortado, este es lo que queda. Pero antes que abrirlo, os aconsejo copiar esta forma sobre otro trocito de papel para que todos los copos de nieve queden iguales. De esta manera ahora tenéis un molde. Y ahora vamos a abrir y a ver cómo ha quedado. Estupendo. Está muy bonito. A mí me encanta. Y lleva seis puntas como los verdaderos copos de nieve. Vamos a ver el copo de nieve número dos. Tenemos que repetir todos los pasajes que hemos hecho antes hasta llegar a este punto. Y ahora vamos a dibujar el dibujo precedente utilizando el molde. Desde este punto solo tenemos que cambiar un poco el dibujo. Entonces vamos a añadir unos detalles más. Y ahora recortamos. Este es lo que queda. Y vamos a abrirlo para ver cómo es el resultado final. Y... ¡Tadadá! Este es el copo de nieve número dos. Como podéis ver, está bastante similar al primero, pero con más detalles. Y ahora vamos a ver el copo de nieve número tres. Empezamos en la misma manera de los dos copos de nieve precedentes. Con el mismo dibujo. Pero esta vez vamos a borrar las puntas. Y vamos a hacerlas redondas. Y cortamos. Esta es la forma que queremos obtener. Y ahora cuando abrimos... Este es el resultado. Chulo, ¿eh? Y ahora copo de nieve número cuatro. Vamos a hacer todos los pliegues que hemos hecho antes. Cuando llegamos a este punto lo que tenemos que hacer es doblar por la mitad. Y ahora cortamos la parte de arriba. Y lo que nos queda es un triangulito con la parte abierta a la izquierda. Y tenemos que tenerla a la izquierda. Y ahora ponéis mucha atención a lo que estoy dibujando porque es un dibujo un poco más complejo. Podría parecer súper difícil, pero de verdad no es difícil. Simplemente tenéis que bloquear el video. Y intentar replicar lo que estoy haciendo. Y esta es la forma que queréis obtener. Y cuando vamos a abrirla, este es el resultado. Y ahora el copo de nieve número cinco, que es mi preferido. Hacemos todos los pliegues y los pasajes que hemos hecho antes hasta llegar a este punto. Y vamos a hacer este dibujo. Este es el dibujo. No es tan difícil como parece. Lo podéis ver aquí dibujado sobre un trozo de papel. Y cuando se abre, el resultado es maravilloso. A mí me encanta. Este es mi preferido sobre todos. Porque parece súper complejo, pero el dibujo no es tan difícil de hacer. Y ahora el copo de nieve número seis. Empezamos por la misma forma que hemos hecho antes. Siempre la parte abierta a la izquierda y la parte cerrada a la derecha. Y este es el dibujo. Es súper fácil de hacer. Y se puede hacer en diferentes variantes. Por ejemplo, con la parte de arriba redonda. Así. Y te quedaría de esta manera. O si queréis, la parte de arriba podéis dibujarla de una forma un poco más compleja. Como he decidido hacer yo. Y cuando se corta y se abre. Este es el resultado. De verdad a mí me encanta porque es súper fácil de hacer, pero súper bonito. Muy bien chicos fantásticos, el video termina aquí. Dejadme saber con pulgadas y comentarios aquí abajo. Si os ha gustado. Y cuál es vuestro copo de nieve preferido. Nosotros nos vemos en el próximo video y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.